¡Suscríbete al canal! Está de regreso la chilena Gloria, la gloriosa Bravo, que va a repartir metralla en contra de la francesa Jade Yoranda. Hablamos con la gloriosa Bravo sobre su última pelea precisamente en combate global en donde, desgraciadamente, le tocó bailar con la más fea. Y lo que está esperando de su contrincante del día de hoy. Uy, bueno, mi última pelea creo que íbamos bien. Me sentí bien en el primer round, pero la verdad es que me fui a blanco. Pero llevaba casi dos años inactiva y yo creo que eso tuvo sus consecuencias en la última pelea. Me sentí bien, quedé saludable, no me pasó nada, pero la inactividad nunca es buena para ningún peleador. De mi oponente conozco, bueno, es francesa, tiene un buen récord, kickboxing, es muy striker. Es una chica con bastantes habilidades de pie, yo también. Creo que la respeto como lo haría a cualquiera de mis rivales y creo que va a ser una pelea muy interesante. Amigo, recuerdo que esta semana estamos estrenando nuevos estudios, un nuevo set y una nueva jaula, pero con la misma emoción y acción que siempre nos ha caracterizado. Ya lo saben, los esperamos este y todos los viernes con lo mejor de las artes marciales mixtas en combate global por Univision en los Estados Unidos y 2DN en México. Para Zona MLC les informó Ricardo Celis.